¿Y ese es original? Sí, claro, ese es un pedazo de los que había en el bronce y es 100% natural, eso es puro cocodrilo, vea el revés, de la cola. ¿Y qué hicieron con el cadáver? La secretaría cumplió con todo el protocolo, sencillamente lo enviamos a incineración y las cenizas a disposición final. En mayo de 2016 el bronce fue intervenido por la policía, tiempo después fue demolido y este es el terreno que queda. Aquí se construye actualmente la flamante sede de la alcaldía local de Los Mártires, mientras que los habitantes de calle quedaron a su suerte al otro lado de la Caracas, en la localidad de Santa Fe, en el nuevo bronce y dispersos por toda la ciudad. Vamos para el antiguo bronce, el que desalojaron, el de abajo de la Caracas, no confundirlo con el nuevo bronce que es de San Bernardo, donde ya hemos estado dos veces, vamos a ver que encontramos. ¡Suscríbete al canal! Estos son los alrededores del antiguo bronce, son muchos talleres de mecánica, mucho comercio de autopartes. Y del otro lado hay un comercio de cobijas, de ropa, de textiles. Y más hacia el occidente está la plaza de España y está el comercio de San Andresito San José. Este es el batallón. Aquí grabaron escenas de... Ah, este era el palacio presidencial en Escobar, en el patrón del mal. El bronce totalmente arrasado, van a construir el nuevo edificio de la alcaldía local de Los Mártires. Ahí es donde pasa la gente, ahí donde viene el señor caminando, la camineta va a encabezar a la entrada y la salida, entendiendo, otra tercera salida, acá abajo. Y allá la iglesia, el voto nacional, en la plaza de Los Mártires. Donde está actualmente el parque Tercer Milenio, era el antiguo Cartucho. Luego se formó el bronce aquí en el sector del auto nacional, aquí donde estamos en este momento. Y ese bronce, cuando lo despejaron, cuando lo intervinieron, se fue para el otro lado, para la Caracas, para la parte de arriba de la Caracas, con cesta. Ahí donde está el nuevo bronce, el del barrio San Bernardo. Papito, tome la moto de la moto, que me la está tomando en mi cara, mi amor. Papito, tome la moto de la moto, que me la está tomando en mi cara, mi amor. Mientras la alcaldía local de Los Mártires estrena edificio, los habitantes de la calle, al otro lado de la avenida, en el nuevo bronce, a su suerte, llevando su vida cada vez más miserable. Cuenta la leyenda, que aquí en el bronce, tenían un cocodrilo, que alimentaban de carne humana. Todo apunta a que la existencia del animal fue real. Y ambas versiones coinciden en que el animal resultó muerto. Y ambas versiones coinciden en que el animal es el animal es la cual se produjo en las buenas großen multinacionales. Pero hay discrepancia entre las dos versiones Esta es la versión callejera, la versión popular Que dice que la policía sacrificó el animal Lo acuchilló y lo descuartizó Y que su piel, su cuero Quedó en el mercado negro y fue a dar al barrio Restrepo A manos de los fabricantes de zapatos Y esta la versión oficial Que si ustedes ven el video completo de la revista Choc Que le vamos a dejar el link Ahí la funcionaria de la alcaldía dice Que el cocodrilo murió de tanto comer carne humana Pues me resisto a creer esa historia Arroz con leche fresca, calientito Y le agregamos quesito rallado Y que el animal fue recogido Fue incinerado y llevado al lugar de disposición final Mientras recorremos el sector Le vamos contando más Este es el parque de los mártires A ver, hay indigentes debajo de la palmera El obelisco El obelisco El obelisco ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la que? La 12 Allá San Victorino Esto en diciembre pasa a tanta gente que a uno le toca pasar es por el lavado ya porque no puede ni uno pasar La avenida Caracas Rocal de Tramilenio y futura línea 1 del metro Siempre se oyó decir que ahí desaparecían a la gente Sí, es verdad Sí, eso siempre fue verdad Y lo más caso es que dicen que ahí tenían un cocodrilo Sí ¿Y unos perros? El dicho de la gente, de las personas que yo me hablaba ahí adentro Una de ellas dice que habían tres perros Rottweiler Tres Rottweiler Son enormes, tienen unas quijadas poderosas, destrozan lo que sea Ni los tenían encerrados y el dicho era que cuando desaparecían la gente lo tiraban a los perros El famoso cocodrilo El famoso cocodrilo El famoso cocodrilo es de la alcaldía de bienestar animal Y habla que efectivamente encontraron los restos de un cocodrilo Un cocodrilo que los mismos saiyajines o quienes sean lo mataron al momento de la intervención de la policía en 2016 El equipo llega y encuentra al reptil lastimosamente muerto La Secretaría cumplió con todo el protocolo Sencillamente lo enviamos a incineración y las cenizas a disposición final en sitios autorizados por la Secretaría para estos fines Y hay un video donde hablan de que ese cocodrilo lo trajeron de Estados Unidos, de los pantanos de Florida, de los Everglades Lo trajo un mafioso para su finca y de alguna manera resultó aquí en el bronze, el bronze original Y lo tenían para eso, para echarle a los enemigos y se los destrozara, se los comiera Y dicen que efectivamente el cocodrilo estaba acostumbrado a esa dieta, a comer carne humana Si, también dicen que sepultaban la gente viva Ah si, también se oyó decir en esa época cuando intervinieron todo eso, cuando se metió la policía y que había gente enterrada en concreto Este bloque de cemento donde quedaron restos de uno o de varios cuerpos, dejó con la boca abierta a los investigadores Medicina Legal anda en la tarea de identificar los huesos que sobresalen en medio del concreto Los mataban y los encontraban fosilizados, sepultados en cemento fresco que le echaron encima Ah, hay un video donde entrevista a alguien del barrio Restrepo, a un zapatero, a un comerciante de materiales de cueros No especifica quien ni sale el nombre, que muestra la cola disecada, convertida en cuero, listo para trabajarlo en zapatería, en talabartería, en lo que sea Que según ellos era el cuero, la piel del cocodrilo que salió del bronze, que salieron de allá Vean, este es el pedazo, pedazo de la cola ¿Y ese es original? Sí, claro, ese es un pedazo de los que había en el bronze El cocodrilo lo trozaron, pero solo me llegó este pedazo Vean, y es 100% natural, eso es puro cocodrilo, vean el revés, de la cola Aunque la funcionaria de la alcaldía del distrito dice que ese cocodrilo lo incineraron, que cumplieron con el protocolo de disposición final de esos restos También quedó la leyenda de que ese cocodrilo la piel la vendieron en el Restrepo para los zapateros Todo lo que se oye decir ¿Alguno de ustedes sabe, tiene alguna información sobre eso? Que tiene que complementar sobre esta historia del cocodrilo del bronze Que tiene sus matices de leyenda, pero que al parecer también fue real Bien, gracias por acompañarnos hasta aquí, y nos vemos la próxima vez, muchas gracias Gracias